Bueno, nos escucha por su canal cultural, Ejecatepec. Nos encontramos en el Zócalo Capitalino. Estamos recorriendo toda el área para ver en dónde se realizan las ceremonias y las danzas para celebrar la fundación de México Tenochtitlán. Como pueden apreciar, en la esplanada se encuentran unos juegos, lo cual impide que puedan realizar todas nuestras tradiciones, su ceremonia. Entonces, por tal motivo, tienen que buscar un espacio alrededor de la plancha del Zócalo Capitalino. Entonces, vamos a caminar y vamos a seguir documentando para que estén enterados.